Señor presidente, señorías, muy buenas tardes. La verdad es que me alegra mucho que estemos hablando de la situación de la industria básica de este país, en concreto de la situación del empleo en la industria. Más que nada porque hasta hace relativamente poco y durante los últimos años en este país no ha habido ningún tipo de política industrial. Recordemos que ha sido el último gobierno del señor Rajoy el que desmanteló el Ministerio de Industria. Recordemos que la llegada del señor Nadal a ese ministerio supuso la eliminación de la palabra industria de su nombre, aunque viendo lo que hizo con el sector energético y en concreto con las renovables, tal vez si hubiera quitado la palabra energía nos hubiera ido un poquito mejor a todos. Pero miren, la cuestión del estatuto electrointensivo es algo que viene de muy lejos. Es verdad que se está hablando de esto últimamente bastante. Esta es la segunda proposición no de ley que llevamos en el pleno. Pero antes mencionaba al señor Nadal y esto viene de mucho antes, viene de su predecesor, del señor Soria. Porque recordemos que hace ocho años y dos semanas aproximadamente hoy mismo se presentó en una planta de Alcoa para decir que esto estaba solucionado. Que el 1 de enero de 2013 habría un estatuto del consumidor electrointensivo. No lo sé, yo no lo veo por ningún lado. De hecho, no tuvo tiempo de hacerlo mientras estuvo al frente del ministerio y tampoco tuvo tiempo el señor Nadal mientras estuvo desmantelando el ministerio. Pero miren, Alcoa en aquel momento ya amenazaba con el cierre, ya amenazaba con despidos masivos. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Ahora se reclama. ¿Y los siete años que estuvo el Partido Popular al frente del gobierno que lo había reclamado? ¿Qué pasó? Sí, sí. Miren, este gobierno ya ha presentado un proyecto de real decreto porque este gobierno ha hecho más en un año por la industria electrointensiva que lo que hizo el Partido Popular en las dos legislaturas completas que estuvo anteriormente. Y miren, el gobierno plantea un estatuto electrointensivo que se basa en tres pilares fundamentales. El primero es la bonificación de los cargos a las renovables y la bonificación de los cargos por los costes extrapeninsulares. El segundo pilar son las líneas de subvención para las emisiones indirectas de CO2. Y el tercer pilar son las contracciones bilaterales de energía, los famosos PPAs, para lo cual ya ha dotado al Fondo de Garantía de Contratación Bilateral de Energía con 200 millones de euros al año para los próximos tres años. Y evidentemente debemos apoyar a la industria de este país. Y en ese sentido, señor Martínez Oblanca, en lo fundamental estábamos de acuerdo o estamos de acuerdo con la proposición no de ley que usted plantea. Evidentemente, es urgente aprobar cuanto antes un estatuto para los consumidores electrointensivos. Y el gobierno ya ha dicho y ha reiterado en numerosas ocasiones que estará durante este mes de octubre. Sí, tenga confianza. Y además habla usted también, en su proposición no de ley, de la defensa del empleo en la industria. Y no podríamos estar más de acuerdo. Naturalmente hay que defender el empleo. Pero cuidado, cuidado, no podemos caer en chantajes. Antes hace un momento mencionaba Alcoa. Alcoa es una empresa que en la última década ha recibido más de 800 millones de euros en ayudas y subvenciones y que no ha hecho las inversiones necesarias para garantizar la continuidad del trabajo en su empresa ni para garantizar su competitividad. Y eso no se puede permitir. Y mire, eso no es una cuestión del estatuto electrointensivo. No lo es. No lo es porque hay inversores que están interesados en las plantas de Alcoa para continuar con su trabajo. En cuanto a las enmiendas y la autoenmienda, nosotros hemos planteado una enmienda que es para que sepamos cuáles son las reglas del juego en el tablero en el que estamos. Y el tablero en el que estamos es la Unión Europea. Y las reglas del juego son las normas que nosotros mismos en la Unión Europea hemos creado y hemos aceptado, que es el marco normativo comunitario. Y en cuanto a la autoenmienda que plantean, junto con el Partido Popular, los mecanismos de compensación de CO2 y los importes que ustedes manejan, eso depende de los presupuestos generales del Estado, como bien sabe. En este momento estamos viviendo con los presupuestos del Día de la Marmota. Estamos hablando de los presupuestos de 2018 todavía de Montoro, unos presupuestos completamente restrictivos. Y con esos miembros se está haciendo lo que se puede. Pero quieren aumentar las ayudas, quieren aumentar las ayudas. Es muy fácil, es muy fácil. Señora Moraleja, es muy sencillo. Apóyennos aprobando unos nuevos presupuestos generales del Estado y ahí tendrán un aumento de esas partidas. Miren, si hay algo que necesita de verdad la industria de este país es que nos pongamos a trabajar todos juntos para apoyarla. Todos juntos. Y nos dejemos de discusiones que no llevará a ningún lado. Por eso le hemos hecho un planteamiento, señora Blanca, que esperamos que pueda tener en cuenta. Y así podremos trabajar juntos por la industria de este país y por el futuro de la reconstrucción de este país en la situación en la que estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.